Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana en estos devocionales de verano. Ayer hemos estado reunidos en Revive. Roberto Elvira, pastor, nos estuvo hablando acerca del Señor y la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy estamos orando y pensando también en un gran número de personas, adolescentes y niños de nuestra iglesia que se han trasladado a Ciudad Real para participar allí en un campamento, el grupo de alabanza. Ayer extrañamos a unos cuantos de ellos porque precisamente estaban viajando hacia este campamento donde van a colaborar con la alabanza a lo largo de esta semana. Así que tenemos un motivo de oración, alegría en nuestros corazones y también clamor a Dios para que les bendiga y les use con poder y les guarde también de todo mal en estos momentos donde hay contagios de COVID en tantos lugares del mundo y de España y pedimos que el Señor les proteja y les guarde. Tienen muchísimas medidas de protocolo y esperamos que puedan estar allí sin ningún inconveniente. Aquí a mi derecha tengo una nueva imagen con los Playmobil que nos va a acompañar esta semana. El jueves os la voy a explicar con detenimiento que tiene que ver con el devocional que vamos a estar compartiendo ese día. Hoy que es lunes volvemos a las bienaventuranzas y nos corresponde la que encontramos en Mateo capítulo 5 y versículo 7 donde el Señor dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando hablamos de misericordia hablamos de una actitud de compasión de cuidado que está fundamentada en la misma naturaleza de Dios. Dios es misericordioso y esto se manifestó de una manera especial en la vida y en el ministerio de su hijo el Señor Jesucristo y por supuesto se espera que también se encuentre en cada uno de aquellos que somos sus hijos que cuya sangre corre por nuestras venas que hemos recibido el ADN divino porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Dios es misericordioso y la expresión de esta misericordia la encontramos en el perdón de nuestros pecados. La encontramos también en la respuesta a la oración que cada uno de nosotros elevamos cada día en la persona de Jesucristo y por supuesto la misericordia se debe mostrar también en nuestra manera de ser en nuestra vida personal. Dice Santiago capítulo 3 versículo 17 pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Por lo tanto se promete bendición a los misericordiosos. La posición que ocupa esta bienaventuranza en su contexto es otra clave para la interpretación porque las cuatro primeras que ya hemos meditado describen los primeros ejercicios del corazón de una persona que ha sido sacudida, despertada, transformada por el Espíritu Santo. Los humildes, los que lloran, los que viven una dinámica de mansedumbre entregando sus derechos al Señor y por supuesto también aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Estas personas que se alimentan de la palabra van a experimentar como el Señor sacia su hambre y su sed llenando sus vidas y sus corazones con ese alimento, con esa agua fresca que fluye de la palabra de Dios. Y cuando todo esto llena el corazón del creyente comienzan a manifestarse los primeros frutos y uno de estos frutos es precisamente que el pecador salvado ejercita misericordia, muestra misericordia en su vida. Por eso la explicación que hoy vamos a dar sobre esta bienaventuranza es que misericordioso es aquel que es compasivo, que demuestra amor de una forma práctica y que sinceramente perdona a los que le ofenden. El misericordioso es una persona perdonadora, es una persona que se duele por la miseria de aquel que peca, de aquel que le ofende, de aquel que le lastima y ante esa situación en lugar de responder con enfado, en realidad responde entregando sus derechos, orando, clamando y procurando encontrar caminos para llegar al corazón de esa persona, bendecirle y sacarla de la miseria espiritual en la cual se encuentra. Así que es el misericordioso una persona que es sensible a las necesidades, a las miserias de otro y responde con bondad, con benevolencia y usa todos los recursos que tiene a su alcance para aliviar esa necesidad. Y en caso de ofensas personales trata con benevolencia al ofensor, tiene disposición a perdonar y desprecia por supuesto el tomar cualquier tipo de venganza. Si vamos a la Biblia podemos pensar en Abraham por ejemplo que fue movido a misericordia después de que su sobrino Lot le había agraviado y no hizo más que salir para rescatarle y buscarle y asegurar su liberación a pesar del desprecio que había recibido de Lot. Fue más tarde la misericordia de José después que sus hermanos lo maltrataron y de lo mal que hicieron él realmente gestionó todo para llegar a su corazón y perdonarles sin limitaciones al punto tal que una vez que su padre había muerto ellos vuelven otra vez a temblar pensando que ahora José va a tomar venganza. Y José nuevamente expresa ese carácter misericordioso reconociendo la soberanía de Dios sobre su vida. No me enviasteis vosotros aquí. Dios me envió para preservar la vida a mucho pueblo. Así que no tengáis miedo y dice que les dio consuelo y les habló al corazón. Y ese es precisamente un rasgo característico de aquellos que son como Dios. Fue la misericordia de Moisés la que después de que su hermana le había criticado con su hermano Aarón le clamó al Señor te ruego oh Dios que la sanes ahora. Fue la misericordia de David la que hizo que perdonara la vida a Saúl reiteradas veces e incluso cuando este rey llegó a estar en sus manos y podía traspasarle con una lanza en repetidas oportunidades. Pero fue movido a misericordia. Lo triste y sorprendente es el contraste que encontramos en Judas. Dice el Salmo 109 versículo 16 que no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso. Ahí tenemos el carácter de un hombre impío que estuvo a los pies del Salvador pero que no llegó a conocerle de una forma íntima y personal y entonces mostró el fruto de la falta de misericordia. ¿Cuáles son los principios fundamentales que podemos tener en la vida del misericordioso? Por supuesto un espíritu perdonador. Imitar a Jesucristo. Imitar a Jesucristo. En realidad podemos decir que el espíritu perdonador viene de ser como nuestro padre. En segunda Corintios 1 3 dice la Biblia que Dios es el padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de las compasiones. Es un hebraísmo. Esto que significa que Dios es el originador de algo. Dios es infinitamente misericordioso. A Satanás por ejemplo se le llama padre de mentira porque la mentira se originó en él. Toda misericordia se origina en Dios y puede alcanzarse solo en Dios. Por eso en Romanos 12 1 Pablo dice os ruego por las misericordias de Dios y hace una referencia a todo lo que ha explicado en los 11 capítulos anteriores de modo tal que nosotros podamos experimentar también esa misericordia en nuestras vidas. Imitar a Cristo. El Señor desde la cruz dijo padre perdónales porque no saben lo que hacen. Nos enseñó a orar diciendo perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora Dios no nos perdona porque perdonamos a otros. Dios nos perdona por su gran misericordia y al entender su misericordia anhelaremos ser como él y demostrar el carácter del padre en nuestra vida perdonando también a los demás. Perdonamos porque representamos el reino al que pertenecemos. Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 14 habla de las vestiduras del creyente y como la misericordia y el perdón deben formar parte de los atavíos con los que el creyente se viste diariamente para recorrer el camino de la vida cristiana. Y finalmente tener una disposición al perdón. Alguien dijo una vez perdón parece ser la palabra más difícil. Tendremos conflictos y tendremos que trabajar para que esos conflictos sean algo bueno que produzca en nosotros crecimiento espiritual. Si no lo hago el conflicto se transformará en un problema y los problemas son conflictos no resueltos. La primera y con frecuencia la única persona sanada por el perdón es la que perdona. Cuando perdonamos de verdad ponemos en libertad a un prisionero y después descubrimos que el prisionero que hemos liberado somos nosotros mismos. La única cosa más dura que el perdón es la alternativa la falta de perdón. ¿Cuáles son las evidencias de transgresión? Espíritu angustiado. Dice Mateo 18 34 que la persona aquella que no había sabido perdonar podéis deteneros y leer la parábola que el señor comparte allí hablando del perdón. El tiempo hoy ya no me permite señalarla como quisiera. Dice que fue entregada a los verdugos y la palabra verdugo es una palabra que en el original significa atormentar, estar postrado, dejar caer, descender precipitadamente y más tarde en segunda Pedro esta palabra se usa de Lot que afligía su alma justa. Así que en definitiva la evidencia de transgresión es no soy misericordioso, no perdono y la falta de perdón me lleva a que Dios me entregue a los verdugos. Es decir, a pensamientos torturantes, sentimientos de desdicha, agonizante, agonizante desasosiego interno. Una persona que no perdona experimenta aquello de lo cual Hebreos 12 25 nos dice que nos tenemos que librar raíces de amargura. Así que una raíz de amargura, una condición de extremada maldad y el de amargura, aborrecimiento amargo, pues todo eso habla de frutos amargos en la vida de la persona que no es misericordiosa. Los resultados de aplicación, capacidad para comprender el amor de Dios. Una persona misericordiosa es una persona que desarrolla una capacidad maravillosa para comprender el amor de Dios, pero también una capacidad maravillosa de comunicar el amor de Dios. Dice primera de Juan capítulo 3 versículo 16 al 18 que como somos hijos del Padre, tenemos que amarnos los unos a los unos a los otros y mostrar el amor que hemos recibido porque precisamente hemos nacido en la familia de Dios. O que en tu vida y en la mía puedan reflejarse estos frutos evidentes de pertenecer a un Padre misericordioso. Amado Dios, en esta mañana mi oración es quiero Señor comprender tu amor. Ayúdame a ser misericordioso como lo eres tú y Señor ayúdame en esa misericordia a tener libertad para comunicar tu amor a mis semejantes, perdonando sinceramente a aquellos que me han ofendido y liberándome de los verdugos, de la amargura, de pensamientos torturantes, de ese deseo de venganza que no viene del espíritu sino de una actitud carnal y pecaminosa. Quiero ser parecido a ti, amado Padre mío, en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana.